Me pasa como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimulas Porque ya te vi de nubes Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das falo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no creas en abstinencia Yo no soy evangelista Por eso te parto como parto de esta pista Otra vez te dejaste como calle 13 Yo sé que acepta humedecer Tú sola en mi relocation Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu actoria Y me acepto tu rap al story Suelta como JT Como Glory Y fumamos marihuana Por carajo la mente sana Baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das falo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y él me explore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo honores Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía en mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym apretada es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévate, te testé como Calle 13 Ya han pasado un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvida tu probation, baby Yo necesito No sé cómo que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi desnuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro No sé de dónde no te doy, mira Pero tú sabes que tú me pierdes Oficionado Simplemente no te doy,uating you to a mi No sé de dónde,ography y abra